Pero esta vez no me dolió, baby, no quiero... Oye, la gente está feliz. Paul, no me deja mentir. ¿Quién se activó como si se hubiese... Estoy feliz porque Paul viera a decir la verdad hoy. Pero poluca y chuca. No, chuca, tú lo que quieres es que yo siga peluqueando. Con tu rulo divino. Jamás con mi índice de alcohol en cero por ciento porque yo no consumo de luidas alcohólicas. Chuca, no necesitamos... Imagínate que estos cuerpos y estas mentes... Insoportablísimas. No, no, no. No consumen, no consumen nada. No, mentira, yo sí. Un coctelito. A mí me encanta la michela. Un coctelito, pero la verdad es que la cerveza me parece mala. Una mimosa, ¿qué cosa? Bueno, la cerveza... Yo también soy igual. Pero bueno, vamos a hablar de que en esta vida, Chuca, hay un solo... Amor. Un solo amor. Hay un solo amor y para eso nuestra especialista, Paul Donaton, se encuentra con nosotros. Un solo amor. Pero un solo amor de que Chucu especifica. El amor de madre. Ah, Roberto Lucas, escucha, un solo amor. Es el amor de madre. Roberto Lucas está comiendo. Es cierto. Es un amor que no se puede comparar con nada y es algo sumamente, definitivamente especial. Es especial. Mira, hace poco, y yo creo que ya lo dije una vez hace tiempo aquí, pero estaba en una conversación y había una persona, una mamá que había perdido a su hijo. Y pues ella siempre, y a mí nunca se me va a olvidar eso, pues me comentaba, pues cuando una mujer o un hombre pierden a su esposo, o sea, es viuda, viuda. Claro. Cuando tú pierdas a tu papá, eres huérfano, etc. Pero cuando un papá o sobre todo una mamá pierde a su hijo, no hay una palabra que pueda definir, pues, ese dolor. Entonces, esto es lo que significa, lo que te lleva a que es cierto. El amor de madre es solo. Por eso se dice que en madre solo hay una. Es correcto. Y eso no se trata ni siquiera de edad, porque tú puedes ser ya mayor, pero mamá es mamá a cualquiera edad. Es tu mamá por siempre. Por siempre. Entonces, eso es maravilloso. Hay un tema, por ejemplo, que me encanta, es que el verdadero amor, o el amor a primera vista, que a veces escuchamos, yo creo que se manifiesta en las madres. Es cierto. Sí, claro. Ese es un amor que, ese sí te puedo decir. Que es a primera vista. Es totalmente a primera vista. Cuando tiene al bebé que nace, es todo como una expectativa de lo que viene, sueños. Es un proceso de gestación en todo ese momento de una relación que se va dando, donde se siente, más no se ve. Ay, mira que hasta se me aburran los ojos. Ay, Shuky. Sí, Shuky, no yo. Sí, de verdad, porque me acabo de acordar. Claro. Hoy estoy susceptible, Shuky. Hoy es el día de los actos y demás. Porque sí, te puedes enamorar de un hombre o de una mujer. Sí, por supuesto. Bueno, en este caso la mujer, pero no es lo mismo cuando por primera vez tú ves, yo creo que desde que te enteras que estás embarazada, porque tú empiezas a sentir cosas que nunca antes has sentido, las primeras patadas, cuando empiezan a monitorear los latidos. Sí, la relación interna. Los latidos, eso es, wow, eso es algo que viene de ti, realmente. Es maravilloso. Es una relación muy profunda que se expresa visualmente cuando tú lo tienes en tus brazos. Eso, por ejemplo, en el caso mío, yo nací el 8 de diciembre, así que yo fui con mi mamá. ¡Oh, qué belleza! Para mi mamá ese día. Pero yo vengo de una situación que mi mamá había perdido un hijo y era hombre también. Nació y murió. Entonces, para ella fue muy difícil y ella se preguntaba si algún día iba a poder tener un niño. Claro. Porque eso era como un sueño. Perder un hijo es algo muy doloroso. Y bueno, yo vine a nacer en ese día tan especial para mi mamá. ¡Qué regalo de Dios! Y es un regalo de Dios definitivamente, ¿no? Y el amor es único, no sé. No hay nada más que llene el amor de Dios. Y mira, como tú dices, por más edad, por más títulos, por más reconocimientos que tengamos, pues uno siempre en algún momento regresa al abaste y el abaste es tu mamá, ¿sabes? Cuando yo tengo un problema muy grande o necesito un consejo de verdad que sé que alguien me lo va a dar de corazón, aunque no esté de acuerdo, de repente voy y me dirijo a mi mamá que ha sido para mí, pues, todo en mi vida. Es cierto, yo tengo la oportunidad de tener papá y mamá, pero yo con mi mamá tengo una relación muy especial, muy especial. Cuando yo me siento en momentos de dificultad en mi vida o siento cosas que necesito comunicárselo, ella es la persona tan especial que es incondicional. Ella escucha, no te juzga, no sé, es mi experiencia, pero yo creo que es la experiencia de todas las madres y ese es uno de los elementos más importantes de ese único amor, que las madres son incondicionales. Ellas están ahí siempre en las necesidades. Tu mamá puede estar brava contigo o puede estar, ¿sabes? Pero donde tú la necesitas, ahí va a estar, ¿sabes? Y dándote consejos de corazón y sabio porque los consejos y los besos de la mamá son sabios. No hay nada como eso. El amor de una madre es tierno. Dice que el amor de un padre es firme y estable, que es el que le da una estabilidad, pero el amor de una madre es tan tierno, es algo que, bueno, uno no lo puede describir porque es un sentimiento y una emoción que es maravilloso, que se siente en esa relación madre-hijo-hijo-padre. ¿Crees que, por ejemplo, el amor de un hijo o de una hija hacia su madre va evolucionando a través de los años? Sí, claro. Yo creo que sí. Por eso digo que es un amor a primera vista, pero además que se va evolucionando y va creciendo debido a todas las experiencias que vas ganando, vas teniendo con tu hijo, ¿no? Entonces, yo soy padre, pero yo sé que el amor que mi esposa tiene hacia Gianluca es algo muy especial. Claro, sí, es una conexión única. Es una conexión única y, por ejemplo, les puedo decir, mi hijo busca a mi esposa en algunos momentos y a mí me busca para otras cosas. Claro, claro. Para mí, para las decisiones, pero para las cosas emocionales y sentimentales, busca a la mamá. Claro, porque siente esa conexión mágica, claro, se siente conectado, hay que decir lo que nos sentimos conectados con nuestras madres. ¿Será que hay una conexión que ya viene desde aquí, desde que está en el vientre? Yo creo que sí. Porque comparte... Yo digo que sí, Chiquita, porque tú le hablas, tú compartes emociones. De hecho, lo que tú sientas durante el... Te lo puedo decir, nuestro experto es ginecólogo. O sea, si usted está triste como mamá y está embarazada, su tristeza se la va a pasar a su bebé. Por supuesto. Si está alegre, si está deprimido, si está molesto, o sea, todo eso se pasa al bebé. Entonces, hay una conexión emocional más allá de lo que la ciencia pueda explicar que mantienes en vínculo por siempre. Totalmente, totalmente. Incluso las madres son capaces de detectar a sus hijos en las emociones que están viviendo y te preguntan, ¿te pasa algo? Total. Y uno no quiere ni siquiera de pronto como preocuparla, pero solamente mirarte... Ya te conozco. Ya te conozco. Algo te está sucediendo, ¿qué pasa, hijo? ¿En qué te puedo ayudar? Son palabras mágicas que abren Instagram. O cuando ve a alguien que no le gustó una... Que esta persona no... ¡Esta mujer no me gusta! Me hiciste recordar. Me hiciste recordar. Es verdad. ¡Ay, mira, Pola, ¿qué pasó? Dice, me recordó, me recordaste situaciones. Y mi mamá también siempre la pegaba. Este pelado no me gusta para ti. ¡Ay, mamá, por favor! O esa amistad no me gusta para ti. ¡Ay, mamá! Mi mamá tenía el resto. Acertado. Es correcto. Y mi esposa también, igual. No me gusta. Tiene como algo... Un brujo. ...que puede descifrar qué es lo que está pasando más allá. Y eso, realmente una madre, es la única capaz de hacer eso. Exactamente, de cuidar y proteger a sus hijos por sobre todas las cosas. Y eso es maravilloso. Por eso es que hay un solo amor. Por eso es que hay un solo amor y ese es el amor de madre. Ese sí es el amor a primera vista. Sí. Yo estoy segura que sí. El amor verdadero y yo, pues, pienso que una mamá, no voy a generalizar, pero la gran mayoría, pues, una mamá es capaz de dar la vida por su hijo. Sí. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Sí, claro. Y es un instinto de madre que se ve en incluso los animales. Las madres son las que protegen. Si te pones a ver, tus padres no es una figura nada más, como dice, reproductiva. Pero la madre es la que se queda, la que acompaña, la que cuida, la que alimenta. Y hasta que no se sienta que estás listo para emprender, no te dejan a un lado. Y son capaces de enfrentarse a cualquier persona. Total. A cualquiera situación por cuidar lo que más ama. Por eso te digo, la madre es una sola. No hay más. Si usted quiere ver una verdadera leona, métase con los hijos de uno. Métase con mis hijos para que vean que ahí salen. Tigre. No, mi amor. La reina de la selva. Ay, ya, ya, ya. Es verdad. Estoy de acuerdo con mi hija de la vida. Es la única. Y si, digo, yo lo he pensado, lo hemos hablado. Sí. Tú eres capaz hasta de matar por tus hijos. Sí, tú ves que la vida de tus hijos está peligroso. Tú vas a hacer lo que tienes que hacer como una buena leona. No lo piensas. Haces, lo actúas, porque es una conexión más allá de tu instinto. Mira, para cerrar el instinto. Hace poco, ya para cerrar, vi un video, esto creo que fue en España, estaba la señora con sus dos hijos y un carro venía por detrás que se salió. Se salió de la vía. Se salió el instinto maternal, como esa señora los protegió. Los protegió. Y el carro, o sea, el carro iba por donde sus hijos. Ella los quitó y le iba a dar a ella, pero por milésimas de espacios y segundos, pues no pasó nada, gracias a Dios. Y vimos como el otro niño iba a salir corriendo hacia la calle del susto del carro que venía y esa mamá lo agarró. Yo decía, ese es el verdadero instinto maternal. Eso lo tenemos la mamá y Dios bendiga a todas las mamás. Y son el amor verdadero. Dios me las bendiga y me las puede siempre. Gracias, Paul, por acompañarnos esta mañana y explicarnos un poco más cómo realmente existe un solo amor y esas son nuestras madres hermosas y es por eso que hoy las estamos celebrando y con muchísimos regalitos también para consentirlas.